¡Suscríbete al canal! Los Urracos de Magali Medina Primero se vio a Paulo Guerrero cantando solo el cumpleaños feliz Y luego viajando sin Alondra García Miró Ella por su parte hizo lo mismo y subiendo después de años fotos en diminutos bikinis Luciendo su figura de infarto por las playas europeas Sin mencionar a su ex amor Lorena Cárdenas es la cuñada de Paulo Guerrero Y una de las mejores amigas de Alondra García Miró Y fue ella quien soltó la lengua Confirmando que la parejita observada por Doña Peta no amas Y que cada quien hace su vida lo que mejor le parezca Pero todo se resuelve en la intimidad de nuestro hogar Así como Paolo y Alondra Esa es la intimidad también de ellos, de su relación Ya cada uno hace su vida y todos estamos ¿Estamos y dónde están? Ya no están No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video